Voy a soñar el día Voy a tratar de hacerlo Y recordarlo al bostezar Cómo soplar deseos Para sembrar la dicha Cambiar el juego y respirar Creer que vendrá Sentir que será Dejarse llevar Voy a cerrar los ojos Quiero mirar por dentro Sin preguntar ni contestarme Solo iniciar el vuelo Creer que vendrá Sentir que será Dejarse llevar Si estoy más liviano Puedo morir De mí, de vos detrás De nada, nada habrá Es bueno comenzar Y el día de llegar Voy a colgar mi ropa En cada bolsillo En cada bolsillo hay peso Si estoy más liviano Si estoy más liviano Puedo morir De mí, de vos detrás De nada, nada habrá Es bueno comenzar Es bueno comenzar Y el día de llegar Aquí no sopla el viento Ni se detiene el tiempo Y en el horizonte Te recostarás Ella lo miró Las cosas como son Dejemos todo atrás Luego agrego Un poco de tu Dios Y denme un poco más Días Las cosas como son Dejemos todo atrás Un puerto Un puerto es un lugar Que viene y que se va Y al final de la razón Pensaba así Sabrías que Todo es una fantasía Deberías verlo así Luz entre los dos Como un fuerte temblor Difícil de soltear Solo así será Abrirse para entrar Perderse hasta encontrar Tu guías Las cosas como son Dejemos todo atrás En tiempos En tiempos de perdón Dejemos todo atrás Y al final de la razón Pensar así Pensar así Sabrías que Todo es una fantasía Deberías verlo así El final de la razón ¿Qué es esto? Puedo Estar así Por favor Tu voz dejó un poco de paz y se marchó sin prisa mi conclusión se hace esperar mejor que todo Si da igual te viste a imaginar que la espina del rosa pinchó y cambió tu vida Mi decisión no quiere arrancar quedándose en cenizas y un cielo azul de un parque fugaz mostraba su sonrisa Yo tratando de llegar buscando en el azar todo lo que podía Y vos quisiste desplegar clavaste en mí el puñal que hiciste con tu espina Chau! ¿Quién goes? ¿Quién goes? ¿Quién goes? Y se marchó Y el sueño fue la línea inicial Mostró y dejó las piezas Que hoy debimos reparar Quisimos respirar, soplar, soltar las ligas Y vos gritaste sin pensar Que nada iba a cambiar Solo cambian los días, Dios No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no No, no, no Lo puedo ver Y así será Un bienestar Que ya llegó hasta aquí Dando un paso atrás Que adelante Todo es circular Lo puedo ver Y así será Un bienestar Que ya llegó hasta aquí Una ilusión Que se agita entre los dos Y que viene a suceder Y así será Y así será Y así será Un bienestar Que ya llegó hasta aquí Una ilusión Que habita entre los dos Y que viene a suceder Y así será 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 Y un secreto en un cajón y el resplandor que anuncia el olvido La ilusión se arrastrará, aquí será como un juego Crecimos bien, diciendo las poesías Y un amor que ardía en lo más profundo Cielos de neón descubren un rostro Y en las palmas la verdad, tres cosas son Que llevo en los hombros, la ilusión se arrastrará Aquí será como un juego Crecimos bien, diciendo las poesías Y un amor que ardía en lo más profundo Y un amor que ardía en lo más profundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un cielo gris y el viento sopla calor Baja presión y yo acuesta arriba voy Llevo un papel que indica la dirección Sin pedalear, sin pedalear jamás llegaría al lugar Confiando en el altar, brujula de sueños Miro hacia atrás y veo muy pocas huellas Debo pisar con fuerza para marcar Tengo un amor, tengo un amor Tengo un amor que agita mi corazón Y una canción que quiere llegar al sol Confiando en el altar, brujula de sueños Confiando en el altar, brujula de sueños Llegar hasta el final y empezar de nuevo Confiando en el altar, brujula de sueños Chegar hasta el final Chegar hasta el final ¡Suscríbete al canal! 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 No quiero regalar o conquistar a nadie. Me gustaría ayudar a todos, si es posible. Shoe, gentile, black, man, white. Virgencita de metal De un programa en vivo ¿Cuántas almas sanarás? ¿Cuántas van al río? Hay un diluvio Hay un diluvio Virgencita de un millón Muestra el camino Todos pedimos perdón Y aún sentimos frío Hay un diluvio Hay un diluvio Y yo estoy Al borde de tu luz Voy montado en una cruz Y yo estoy ¡Wow! query, query, query Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Una voz en mi voz dijo que se anima, un dolor anima. No sé si se olvidará, algo nuevo en mí vendrá. Lo sé, cuántas veces dije sí y no fue. Un reloj se cansó de acusar rutinas. Se quedó a las tres, ya nadie lo mirá. Una mosca que quiere salir. Contra un vidrio choca hasta morir. Cuántos días deberán pasar. Siete vidas y una más. Un reloj se cansó de acusar rutinas. Una siesta, sí. El sillón aquel. Y el tiempo anulcó mis pies. Alguien que llegó la llamada fiel. Y el prometo en la oración. Un reloj se cansó de acusar rutinas. Un reloj se cansó. Un reloj se cansó. Un reloj se cansó. Un reloj se cansó. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y se ofrece hasta la ser todas las cosas que me podrían pasar si la pudiera tener. Y en un rincón la luz comienza a dar. Fuera de aquí no hay más lugar. Después de vos voy a saltar. ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a saltar! ¡Suscríbete! 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 ¿Quién lo vio? Sabe del juego Vuelvo a entrar Caigo en sus miedos Más, más hoy Y creyó Que el mundo lo vino a buscar Que el cielo se abrió Para darle un lugar Al salto mortal ¿Quién lo vio? Sabe del juego Vuelvo a entrar Caigo en sus miedos Más, más hoy Cielo vio Cielo vio Cielo vio Cielo vio Cielo vio